Antes de hablar de la ambistoma velasi, como lo ven en el título, quería darles como una breve introducción de qué se van a tratar estos videos que voy a sacar de ajolotes y salamandras. Primero que nada hicimos un grupo entre un amigo y yo, aquí les dejo el nombre, se llama ajolotes y salamandras, les dejo esta captura de pantalla y ahí abajo les dejo el link. En este grupo, además de hablar de ajolotes, vamos a hablar de las salamandras, de los otros tipos de ambistoma acá y en México. Ya les había comentado en un video anterior que es muy común que la gente compre larvas de salamandras en los mercados o en los acuarios pensando que es un ajolote, pero pues cuando se enteran que tiene una larva de salamandra, pues algunos se decepcionan, otros buscan deshacerse de ellos, incluso algunos los llegan a liberar y pues esto no es nada bueno, está prohibido liberar fauna exótica. Entonces, pues para que la gente tenga más conocimiento de estas especies, les voy a enseñar las que tengo. Casi todas me las han regalado, es gente que al enterarse que no tiene un ajolote sin una salamandra, pues termina queriéndose deshacer de ellas. Y pues como aquí tengo espacio y tengo tres terrarios en los que puedo alojar a bastantes salamandras, pues los termino aceptando y pues de esto va. Pero pues si ya compraste uno, no te queda de otra más que darle la mejor calidad de vida que puedas y pues aprender a apreciar a cada tipo de ambistoma. Lo que hay que saber es que la mayoría de estos ambistomas van a terminar siendo una salamandra, van a empezar su proceso de metamorfosis. Entonces, ahorita les voy a hablar del más común que es el ambistoma velassi, que es el que he visto en un montón de lugares que los venden y los venden muy barato. Pero bueno, el primero va a ser el ambistoma velassi. Voy a pasar a la otra cámara. Pues aquí tenemos estos cuatro salamandros de ambistoma velassi. Antes de pasar de lleno con ellos y de enseñarles también la otra, ¿se acuerdan la salamandra que me regalaron? Que también es una velassi, ahí la tengo. Ahorita también la traemos. Pero antes les quería mencionar unos datos que están bastante interesantes. El primero es que ellos deben su nombre, ambistoma velassi, al pintor e investigador naturalista mexicano, José María Velasco. Él fue el primero en descubrir esta especie, en documentarla, en hacer esquemas y dibujos sobre ellos. De hecho, hay algunos muy buenos. Aquí les voy a dejar uno que me gusta mucho acerca de ellos, de José María Velasco. Él era parte de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Cuando los descubrió, los llamó Ciredón Tigrina. Tigrina porque, vean este ejemplar, suelen tener unas manchas amarillas con negro. Asemejando el patrón que tienen los tigres, por eso los llamó Ciredón Tigrina. Pero fue hasta 1888 que Alfredo Dugues se dio cuenta que este género, digo, se dio cuenta que esta especie pertenecía al género de ambistoma. Pero como ya había un ambistoma tigrino, decidieron llamarlo ambistoma velassi en honor a Velasco. Ellos, a diferencia del ajolote mexicano, del ambistoma mexicano, no son neoténicos. Lo que quiere decir que van a ser metamorfosis en alguna parte de su vida. Ellos también son conocidos como el ajolote del altiplano. Bueno, la literatura marca que sí suele haber individuos no técnicos de esta especie, que son súper raros. Menciona que los individuos no técnicos, o sea, los que se van a mantener así como ajolote durante toda su vida. Son de color café oscuro en la región ventral con manchas amarillas o totalmente amarillos con manchas negras. Y en cambio, los individuos metamórficos que sí o sí van a ser metamorfosis son de color café oscuro, con manchas negras, amarillas o cremas. Y con la región ventral también de color claro. Y lo podemos ver en este que hizo metamorfosis. Voy por los guantes, porque ya le voy a agarrar sin guantes, pero no. Voy por los guantes. Miren, aquí están. Les voy a enseñar este ejemplar que ya hizo metamorfosis para que vean lo que les digo. Miren, región ventral de color clara, manchas negras, cremas. Y pues, esta es una cría de las que teníamos, no sé si se acuerden. Hicieron metamorfosis muy rápido, estaban en la misma pecera, tenían el mismo filtro, las mismas condiciones de agua. Y vean, uno sigue siendo un ajolote y el otro ya pasó a ser directamente una salamandra. Por eso es un mito que dicen que si los tienes en malas condiciones, por eso es importante saber que a pesar de que si los tienes en malas condiciones los vas a forzar a hacer metamorfosis más rápido a las especies que no son neoténicas, también hay algunos que no se puede evitar, que es parte de su ciclo de vida, algunos hacen metamorfosis más rápido que otros. Pues en este ejemplo es claro, uno ya totalmente hizo metamorfosis y el otro ni siquiera la ha iniciado, vean las branquias las tiene bien. De ellos nos menciona que su reproducción puede ser de individuos muy pequeños, incluso de individuos de 96 milímetros. O sea, muy muy pequeños ese de ahí, yo creo que cae de medir unos 13, 14 centímetros. La distribución geográfica de ellos se encuentra bastante extendida a lo largo de la república, ahorita les dejo aquí el mapa. Ellos a pesar de no estar tan amenazados como el ambistoma mexicano, igual tienen un estado de conservación. Ellos los protege la norma 59 de Semarnat del 2010. Bajo la categoría de protección especial. Y están en un nivel de preocupación menor. Que si están amenazados, pero que no es inminente su extinción de estas especies. También les quería comentar algo bastante interesante. Este ejemplar de aquí cuando llegó era muy muy amarillo. Y tenía las manchas, los iridóforos muy marcados. Conforme ha ido pasando los días, se han ido desapareciendo ese color amarillo. Y está empezando a ponerse de un color más oscuro. Igual este de acá, este de acá ya entró en metamorfosis. Como ven, ahí están las bránquias, la está empezando a absorber. Y pues la membrana que tienen en la aleta dorsal, pues está bajando hasta pues terminar siendo la cola de las salamandras. Que no tienen esa membrana. Es más alargada y es más finita que la cola de la aleta dorsal de los ajolotes. Yo creo que esta ajolota de aquí cuando haga metamorfosis va a ser como la salamandra que nos dieron. Porque es de colores muy claros. Miren, voy a ir por la salamandra para que la vean. Pues aquí está la salamandra. Ahí abajo de este, a ver, este para allá, porfa. Para allá. Esa es la salamandra que nos regalaron. Como ven, ha estado súper bien. Ahorita que la traje estaba enterrada y por eso ven así el agua como con restos de tierra. Vean, esta salamandra es de un color café más claro que la que tenemos de este lado. Las voy a poner juntas. Ah, se fue. Miren, esta es de un color un poquito más claro. Y las manchas ventrales son amarillas, amarillas. Y esta de acá es de un color un poquito más oscuro. Y las manchas ventrales son de color crema. Negro con crema. Y el tamaño es muy similar. Vean también la forma de la cabeza. Estos ajolotes son los más comunes que venden en los mercados. Y en los acuarios que dicen que es un ajolote mexicano. Son muy muy bonitos cuando entran en metamorfosis y son unas salamandras. Aparte de que son más fáciles de cuidar. Ya nada más les arma más bien su terrario. Con una zona de agua. Otra zona de tierra muy húmeda. Y con eso tienes y le das de comer un día sí y un día no. Y es fácil el mantenimiento. Otra parte bastante interesante que les quiero mostrar. Es poner a este ambistoma velasi con un ambistoma mexicano. Para que ustedes puedan ver y saber cuándo es un velasi cuando es un mexicano. Ahorita lo voy a poner con el que salvamos. Que más o menos tienen el mismo tamaño. Para que se den cuenta de las diferencias que hay entre uno y otro. Vamos por el otro. Miren aquí ya los puse a los dos juntos. Les voy a dar unos 10 segundos. Para que adivinen cuál es el ajolote mexicano y cuál es el velasi. ¿Ya adivinaron? Pues si no adivinaron les voy a explicar cuál es el mexicano y cuál es el velasi. Este de aquí es el ambistoma mexicano y este de aquí es el velasi. Como ven son muy parecidos. Pero vean el ancho de cada dedo de las patas traseras es un poco más fino en los mexicanos que en los velasi. Los velasi suelen tener las extremidades traseras un poquito más palmeadas. No son palmeadas pero sí un poquito más durezas. La cara de los mexicanos suele ser un poquito más tosca, un poquito más ancha. Cuando la de los velasi es un poco más alargada. Vean. También el cuerpo. Los ambistoma velasi suelen ser más delgados y más largos. Y los mexicanos suelen ser menos largos y con un cuerpo más robusto. Vean. Vean la cara de un ambistoma velasi. La forma un poquito salida de sus ojos, el tipo de branquias. Y ahora vean la cara de un mexicano. No sé si se alcanzan a dar cuenta que sí hay algunas diferencias bastante notorias. Otras es el color. Los velasi suelen tener un color verde olivo. Y los mexicanos colores verde más oscuros. Yo me guío mucho en el tamaño de la cabeza. Que los mexicanos suelen tener una cabeza más ancha y más tosca que los velasi. Ahora vamos a poner el otro velasi para que lo vean. Miren ahí está el otro velasi. Para que vean la diferencia entre uno y otro. Y acá está el mexicano. Creo que así ya van a poder ustedes saber. Cuando es un velasi y cuando es un mexicano. Velasi. Mexicano. Y bueno, espero que esto les haya servido para saber identificar cuál es un velasi. Y cuál es un mexicano. Así le voy a hacer con los otros tipos de ambistoma que tenemos. Y pues eso sería todo. Hasta el próximo video. Y bye, bye, bye.